Nodo cumple en 1956 su decimotercer aniversario y en ese año los cameraman del noticiario tienen un nuevo fenómeno hacia el que enfocar sus objetivos, la televisión. Hoy nuestra programación de noche ofrece un nuevo título de la serie Crónicas de un Pueblo. En un pequeño chalé del Paseo de La Habana de Madrid se instalaban los rudimentarios equipos de televisión española que comenzaban el 28 de octubre en las primeras emisiones. Los receptores eran solo unos cientos en Madrid, así que el público se agolpaba frente a los escaparates de las tiendas que vendían la nueva caja mágica. En la primera emisión se incluyeron actuaciones musicales, decoros y danzas y discursos. Discursos de los jefes del nuevo invento en España, encuadrado en la Dirección General de Radiodifusión. Los noticiarios de Nodo de aquella semana incluyeron la inauguración de los estudios de televisión española como segunda noticia después de la correspondiente al aniversario de la fundación de la falanja. El transmisor de la imagen y del sonido permitirá la recepción en el círculo de un radio de 50 a 60 kilómetros alrededor de la capital de España. El ministro de Información y Turismo, don Gabriel Arias Salgado, preside el acto inaugural. Los equipos son del tipo más moderno y permitirán también la transmisión de actos deportivos, culturales y artísticos. Los programas abarcarán temas para la mujer, para los niños, teatro, cine, actuación de primeras orquestas y atracciones internacionales. Intervienen los coros y danzas del Distrito de la Latina de Madrid. El concertista de piano don José Cubiles puso digno remate a esta emisión. Pronto la venta de receptores se dispara en España y los presentadores de la televisión procedentes la mayoría de la radio, como David Cubedo, Jesús Álvarez y Laura, Laurita Valenzuela, gozaron de una fama inusitada. Nos pasan más noticias. Al año siguiente se inicia la emisión de los telediarios y pronto aparecen también los hombres del tiempo, ganando en perfección y complejidad a los programas, incluidos los dramáticos o de teatro televisado. Espera. ¿Qué quieres? Entrame en brazos. ¿En brazos? ¿Y si nos ve alguien? ¿Vas a nogarme un capricho el día de nuestra boda? ¿Cómo? ¿A qué no está el horno para vos? No discuta, Ramón. ¡Un momento! ¿Qué pasa ahora? Entra con el pie izquierdo. ¿Por qué? En 1964 quedan atrás los pequeños estudios del Paseo de La Habana y Televisión Española se traslada a su nueva sede de Prado del Rey, donde se albergan nueve grandes estudios y amplias instalaciones para la producción de decorados, programas de variedades e informativos. Los nuevos estudios de Televisión Española, situados en Prado del Rey, a 15 kilómetros de la Puerta del Sol, reciben la visita de su excelencia el jefe del Estado, a quien cumplimentan los ministros del gobierno y autoridades. En este acto inaugural, el ministro de Información y Turismo presenta al generalísimo el gran complejo de proyectos y realidades, con gráficos y maquetas del emplazamiento de los nuevos estudios. Tres de ellos están ya funcionando, y pronto lo harán seis más, que completarán el proyecto. El señor Fraga Iribarne habla del extraordinario desarrollo de la Televisión Española. Estos son los servicios de caracterización y peluquería. En el gran estudio con la cámara dispuesta a funcionar, se alza un decorado típicamente gallego que sirve para obsequiar a su excelencia con un recital de danzas de la región. Siempre en domingo. Le ha observado ya. Su nombre es Lotario Navarro, aunque le llaman Don Lotario Asecas. Veterinario que no ejerce. 55 años. Solterón. Nacido en Tomelloso. Al año siguiente, 1965, había en España un millón 425 mil receptores, y al iniciarse los años 70, un 62% de los hogares ya tenía televisión, mientras que la audiencia de aquel año se había elevado a 15 millones de espectadores diarios. Televisión Española ya había logrado una cierta evolución, no solo técnica, sino también de contenidos, e incluso obtenido galardones internacionales en los festivales de Monte Carlo y Montré, con historias de la frivolidad de Chicho Ibáñez Serrador. El nodo se hizo eco a su manera de este éxito de nuestra televisión. Estas virtuosas damas, capitaneadas por Irene Gutiérrez Cava, forman el coro de la producción de Televisión Española Historias de la Frivolidad, que ha sido galardonada con importantes y merecidos premios internacionales en Cannes y Montré. ¡Gracias! 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 El guión de Jaime de Armiñán y Narciso Ibáñez Serrador, la realización de este último y la música del maestro Algueró han contribuido al éxito. Les visitamos en los estudios de Prado del Rey, en Madrid. La cámara de nodo ha venido más que para hacernos preguntas individualmente, para que les demos nuestra impresión sobre qué opinamos sobre este premio de la Rosa de Oro concedido en Montré. Creo que para Televisión Española y para nosotros, ya es un gran honor el participar en un festival y un certamen musical de la categoría internacional que tiene la Rosa de Oro de Montré. Ahora imagínate lo que es ganarlo. Es la locura, ¿no? Por ser divino. Bueno, oye, ¿va a continuar vuestra colaboración? Sí, va a continuar porque estamos trabajando en el guión, en la versión cinematográfica de Historias de la Frivolidad, donde, por cierto, salen unas señoritas. Mientras tanto, la radio entraba en una de sus nuevas vidas. El fenómeno de la televisión no neutralizó al medio radiofónico, sino que lo hizo evolucionar y acomodarse a la nueva realidad, reconvirtiéndose a un medio más informativo y menos volcado en la radio espectáculo de las primeras décadas, a una costa de perder parte de su magia, plasmada hasta entonces en los seriales y producciones dramáticas, que aún continuaban difundiéndose con fuerza, como recoge Nodo en 1972. Con el título de El intérprete y su obra, Radio Nacional de España ha iniciado un ciclo de teatro radiofónico con adaptaciones de Alfredo Marquería e interpretado por primeras figuras de nuestra escena, bajo la dirección de Leocadio Machado. Presenciamos la grabación de Fuente Ovejuna. La interpretación de esta obra de Lope de Vega corre a cargo de Aurora Bautista, acompañada del cuadro de actores de Radio Nacional. Otras piezas de este ciclo serán interpretadas por Guillermo Marín, Francisco Martínez Soria, Fernando Fernández Gómez, Mercedes Prendes, José Bódalo, Milagros Leal, Manuel Vicenta y Julia e Irene Gutiérrez Cava. Ahora, Pascuala, tú te vas acercando. Tú te acercas. Y Aurora y la niña, un poco más cerca, porque yo tengo aquí metida mucha multitud para que se pueda entender bien la frase. Y hacerlo con cierta rapidez todo. Vengo a la villa, es mejor que vayamos unas con otras, pues que no hay hombre ni ninguno, porque no nos vemos con él. Que este demonio cruel no sea tan importuno. No nos deja sol ni a sombra. Rayo del cielo, Vázquez, que sus locuras ataje. Sangrienta, fiera le nombra, arsén y pestilencia del lugar. A este primer ciclo de obras cumbre del Teatro Universal, seguirán otros, interpretados igualmente por los mejores actores y actrices de nuestra escena. De esta forma, sus voces, que antes solo podían ser escuchadas por sus contemporáneos, quedarán grabadas para la posteridad. Haz ortuño que en la plaza toquen luego una trompeta. ¿Qué soldados tengo aquí? Pienso que tienes cincuenta. Pónganse a caballo todos. Si no caminas a piesa, Ciudad Real es del Rey. No hayas miedo, que lo sea. En ese año de 1972, se inaugura, emulando la denominación de la radio francesa, La Casa de la Radio, situada junto a Televisión Española, en los terrenos de Prado del Rey, donde se instalaron los nuevos 36 estudios de Radio Nacional de España, incluyendo los especiales para música sinfónica y radioteatros, con un control central que administraba las señales de toda la red de emisoras y los enlaces con las radios privadas, pues aún persistía la obligatoriedad para todas ellas de conexión con los informativos de la radio oficial. Así contó Nodo la puesta en marcha de la nueva radio nacional. Este es el nuevo centro de producción de programas de Radio Nacional de España, en Prado del Rey, conocido ya popularmente como La Casa de la Radio, que ha sido recientemente inaugurado por los príncipes de España. El príncipe don Juan Carlos, a quien acompañaba el ministro de Información y Turismo y otras autoridades, descubrió una lápida conmemorativa y a continuación el señor Sánchez Bella pronunció unas palabras poniendo de relieve la importancia del acto. Luego, don Juan Carlos declaró inaugurado el centro en nombre del jefe del Estado. La Casa de la Radio agrupa el complejo central de la red de emisoras de Radio Nacional de España y está dotado de los últimos adelantos técnicos en la materia. He aquí un aspecto de las salas dedicadas a ficheros musicales, programas radiofónicos, efectos sonoros y archivo de cintas magnetofónicas. En cuanto a la discoteca, haría las delicias de cualquier melómano. La sala de enlaces permite la conexión de todas las emisoras de la red. Un alto en el trabajo nos conduce a la cafetería, que cuenta también con servicio de restaurante. Para la transmisión de teatro radiofónico, el centro dispone de diversas salas de control y platos modernos. Esta es la sala de copiadoras simultáneas. Uno de los estudios musicales. Este pasillo nos lleva a los locutorios. En esta otra sala de conciertos, podemos escuchar los ensayos de la Orquesta de Radio y Televisión, dirigida por Odón Alonso. 1974 es un gran año para la radio española, que celebra sus 50 años y que multiplica las celebraciones tanto de la emisora estatal como de las privadas, que se encaminan a la modernidad de sus instalaciones y de su forma de producir programas. Nodo dedica reportajes al cincuentenario de Radio Barcelona, Radio Madrid y Radio España de Madrid. Radio Barcelona ha celebrado sus bodas de oro. Desde que la primera emisora de España empezó sus transmisiones en el edificio del Hotel Colón, han transcurrido pues 50 años al servicio de la radiodifusión española. EAJ1, Radio Barcelona, pertenece a la cadena SER y sus emisiones son seguidas no sólo en Cataluña, sino en otras muchas regiones españolas. Sus programas para el público gozan de gran popularidad. En este intervienen los conocidos presentadores José Luis Péquer y Mario Beut. Con motivo de su 50 aniversario, dedicamos un recuerdo cariñoso a Radio Madrid, emisora central de la cadena SER, compuesta por 54 emisoras que constituyen la red privada más importante de Europa. Joaquín Prat presenta su chispeante y madrugador espacio matinal, El Despertador. El programa Madrid Capital tiene un gran eco popular. Lo presentan Juan de Toro y Carmen Mendoza, en colaboración con el periodista Javier González Ferrari. En la central informativa Vicente Marco y Enrique Blanco se ocupan de la Vuelta Ciclista a Francia. Mesa Redonda es un espacio presentado por José Domingo Castaño y un equipo de redactores. En este mismo estudio se emite la célebre Hora 25. EAJ2 Radio España de Madrid acaba de celebrar sus bodas de oro. La emisora decana de la capital de España, que lleva 50 años en la brecha radiofónica, sigue gozando del favor del público, gracias a la variedad de sus programas, de los que son un ejemplo estas breves muestras. Y después de la entrevista real, esa entrevista fantástica que siempre realizamos con el señor Gil. Para ellos nos vamos al sur de España. No necesitamos salir fuera. Un lugar cualquiera de la Costa del Sol. Un programa para todo el mundo de noche, para todos los que conducen de noche, para los que trabajan de noche, para los que de noche estudian y los que no quieren, no pueden o no deben dormir durante cuatro horas en la sintonía de Radio España. Laura, ¿cuál es el tipo de programa de radio que a ti te gusta más? Hay muchísimos, claro, que me interesan. Me interesan los informativos mucho. Y después, pues los musicales. Oigo la novela todos los días, casi todos los días oigo alguna novela. Y porque en casa se oyen bastante. El cincuentenario de la radio culmina con una exposición en Madrid donde se reúnen sonidos de la historia del medio en España y se instalan estudios desde los que las emisoras emiten programas especiales demostrando el poder de la radio como medio ágil y capaz de transmitir desde todos los lugares y a todas las horas como gran baza frente a la televisión todavía anclada técnicamente en sus estudios y con mayores dificultades para llevar señales desde cualquier punto a sus espectadores. En la sala de exposiciones del Palacio de Congresos del Ministerio de Información y Turismo se ha venido celebrando una exposición conmemorativa del 50 aniversario de la radio en España. En ella han tenido cabida todas las cadenas de emisoras nacionales con los recuerdos gloriosos de sus comienzos. Un lugar preferente estaba reservado para la inefable radio de Galena en contraste con los más audaces y modernos altavoces que alfan sus tubos sonoros en un remedio de órgano. Este fue el micrófono que utilizó Franco durante la cruzada y esta una reproducción del primer estudio de radio que funcionó en España en 1923. A su lado un estudio actual con todos los adelantos de la técnica. Mientras duró la exposición se celebraron en él emisiones y coloquios cara al público. La televisión, es decir, televisión española mientras tanto, había iniciado sus primeras emisiones en color de manera experimental al tiempo que empezaba a producir paulatinamente con la nueva característica muchos de sus programas. Ya en 1969 había difundido en color la transmisión del Festival de Eurovisión celebrado en el Teatro Real de Madrid. En 1976, después de haber superado otro gran reto con los acontecimientos de la muerte de Franco y la proclamación del nuevo rey, Televisión Española celebra sus 20 años de vida. En el vigésimo aniversario de Televisión Española los reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía se desplazaron hasta Prado del Rey para departir con los directivos, técnicos y artistas de tan popular medio de difusión. Hubo un acto en el cual Don Juan Carlos descubrió una placa conmemorativa y seguidamente realizaron una gira por los estudios. En uno de ellos se encontraban Gabi, Miliki y Fofito que conversaron con los reyes. Por todas partes, Don Juan Carlos y Doña Sofía fueron acogidos con afecto y tuvieron ocasión de saludar a muchos famosos de la pequeña pantalla. Aquí, Chicho Ibáñez Serrador, Summers y Carmen Sevilla. ¡Aplausos! ¡Aplausos!